Es una emergencia Amigos del arcoiris, hay que detenerlo cuanto antes Y ahí viene Lina, amaga uno, uy, la pisa, amaga otro, y a otro, y a otro Siempre Lina, genia, genia, patea ¡El dibujo! ¡Qué volada! ¡Ay no! ¡La pelota se nos fue entre los árboles! ¡Hay que buscarla! ¡Wow, Lina! ¡Una cancha de fútbol de verdad! Esto es un desmonte ¿Qué hicieron con tu casa, Pedro? La están tirando abajo para hacer campos de cultivo y de pastura ¿Sabían que a causa del desmonte solo quedamos 20 yaguaretés en el gran Chaco argentino? Creo que tengo una idea Y ahí viene Lina, la genia del fútbol mundial, amaga uno Y ahora, se la pasa a su amigo Pedro ¡Uh! ¡Golazo! Este partido lo ganamos entre todos, Lina Deforestación cero ¡Ya! Porque este partido lo ganamos entre todos ¡Golazo! 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 ¡Golazo!